El Centro de Formación Técnica comenzará a impartir clases en marzo de 2020 y mientras tanto se trabaja en conformar el equipo que se hará cargo de esa tarea. Ya fue nombrado el rector del nuevo Centro de Estudios Superiores que funcionará en Porvenir. Lo que buscamos, como dice la ley y nuestra política pública, es poder fomentar el desarrollo técnico-profesional en este caso para poder facilitar su trayectoria laboral en el mundo del empleo y también para poder responder a las necesidades que hoy día requiere el mundo del empleo, la industria, entendiendo que hoy día cada vez se genera una gran cantidad de cambios, una dinámica fundamental. Y también sabemos que existe una serie de exigencias a nivel regional para poder cubrir con estos empleos con personal técnico, capital humano, calificado y de calidad. Dice que esperan comenzar con dos carreras técnicas. Aún no definen cuáles, pero hay propuestas a partir de la experiencia de la Universidad de Magallanes, institución que colabora con el nuevo Centro de Formación Técnica. Nosotros ofrecimos nuestra ayuda y eso está por ley. Nosotros somos la universidad tutora de este CFT, tanto en lo académico como en la parte de gestión y nos colocamos a disposición para que él pueda llevar a cabo todas sus actividades que él realizar en Porvenir. Nosotros somos una universidad tradicional en carreras técnicas y por lo tanto podemos ayudar bastante a él en esto. Ese es un tema que tenemos que resolver en el primer directorio. Tenemos ya una sugerencia justamente de la universidad y la idea es desde ahí, digamos, definir qué carrera o cuáles carreras serían las que podemos compartir el próximo año considerando también el corto tiempo que tenemos para poder implementarla. Es algo muy rápido y también responsable. Así que deberíamos tener esa información, yo creo, si Dios quiere, después del 24 de octubre que sería nuestro primer directorio. Las propuestas que analizan son carreras de dos años y medio de duración relacionadas a la acuicultura, las energías renovables y la logística.